Aquí estamos en la victoria entre el partido del Nyong'o con el equipo de Marvin, el Cheje. La victoria, Baton Rouge, Luisiana. Están ahorita en un minuto de silencio por el fallecimiento de un jugador que murió el domingo pasado acá en esta cancha. Una oración ahorita. Baby, ¿dónde va? ¿Están grabando? Sí. Ya estamos, no son muchos, pero hay varios. Bueno, comienza el partido, señores. A ver cómo le hacen ahí. Están mezclados entre salvadoreños y hondureños estos dos equipos. La mayoría de los salvadoreños van a este lado. Tenemos a Elmer a la portería. Tenemos a Pablito, Davidito, Huancho, Roni, hermano de Marvin, hermano de David. Dos porteros salvadoreños, güey. Ese es Mauricio, alias La Sardina. Por ahí tenemos a... No conozco los nombres de estos muchachos, pero... Ahí va. Va a iniciar el partido. Ahí va. Vamos al vitro. Tres. 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 Gracias. 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 Gracias.